Acuario, bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana del lunes 4 al domingo 10 de diciembre. El primer mensaje que recibirás será el número, el 33, un número de una vibración elevada, un número maestro que te está hablando de mucha conexión a nivel espiritual que estará disponible para ti esta semana y un número que habla de la unión. La unión, la unión entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso, lo que siento, lo que comunico y lo que hago. Es una semana importante, Acuario, en donde vas a poder ser tú mismo el eje de tu propia unión y así tener más congruencia en todo lo que haces, porque debes encontrar esta unión entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Unión también de mente, cuerpo y espíritu, importante para ti. La herramienta que mejor une mente, cuerpo y espíritu es el yoga, Acuario. Así que ve por ahí porque es una semana muy especial para ti, en donde tu día especial será el martes 5. Así que tenlo muy presente. Vamos a buscar más mensajes para ti en los oráculos angélicos. Y mientras los encontramos, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Van cayendo los mensajes. Recuerda que son generales para todos los nacidos bajo el signo de Acuario y por eso no son personales. Y mientras estás escuchando estos mensajes, mientras estás mirando este video, te invito a dejar un comentario que nos diga cómo te llamas y desde dónde estás mirando este video. Continuamos por aquí, Acuario. Tenemos las metas, la liberación y el enojo. Este ángel está muy enojado porque tú te vas a enojar un montón, ya que al liberarse un camino para ti, al abrirse un camino que puede ser emocional, económico, hasta de horarios, se pierde de vista la meta. Tenías una meta, tenías como un logro para hacer y de repente como que te sentiste más libre y empezaste como a ir por otros lados. Esta semana te vas a dar cuenta que te alejaste de tu meta, Acuario, que era lo que querías. Estás como que tu meta estaba acá y vos te fuiste por el otro camino. Esto te enoja, te enojarás contigo mucho por no seguir tus metas y por desviarte de tu propio camino elegido. Así que para tenerte mucha paciencia, Acuario. Por este lado, las cartas hablan de la comunicación, el ángel del sol y el sacrificio. Bueno, malas noticias para Acuario con respecto a la paternidad. Acuario como hijo y la relación con su padre se ve como en mucha tristeza, mucha melancolía y hasta mucho enojo también de por qué no pudo ser diferente. Si Acuario tiene a su padre en este plano, lo recomendable es que busque espacios para coordinar, para verlo, para hablar y para llegar como a un encuentro. Si es posible, se habla todo profundamente, pero si no, tener ese espacio y ese encuentro de Acuario con su padre. Si Acuario tiene a su padre en otro plano, va a ser importante que prestes atención a los sueños, Acuario. Cuando haces meditación, cuando estás en oración, bueno, esos momentos de conexión donde vas a recibir muchos mensajes de tu padre. Y Acuario como padre se ve en una situación muy forzada, en donde de alguna manera tiene que ceder algo propio para poder actuar en fin de sus hijos y esto lo vive como un gran sacrificio. Lo vives de esta manera, como que tienes que despojarte de algo para darlo a tus hijos, que en tu lógica es completamente comprensible y aceptable, pero en tu energía lo vives como un sacrificio. Así que para contrarrestar esto energéticamente, lo que tienes que hacer es activar el merecimiento para tener aún más abundancia y tener más de esos que brindas. Si es dinero, si es tiempo, si es energía, si es lugares, lo que sea para tener más. Así que activa ese merecimiento, Acuario. Por este lado, tenemos la carta de la gestación, el amor y el final. Bueno, muy contradictorio este mensaje. Algo que empieza y termina. Sí, Acuario, algo que empieza y termina. Un amor fugaz, un amor que llega y se va. Un amor que es como que dura muy poquito. Una ilusión, un encantamiento, un enamoramiento pasajero que así como empieza, se va, puede empezar y terminar esta misma semana, pero que te va a dejar mucho, te va a dejar mucho en tu interior. No es que lo vas a anhelar después, no, va a ser algo pasajero. No encuentro pasajero, un amor pasajero en esta semana que te va a dejar mucho aprendizaje y mucha autovaloración. Así que atento al aprendizaje que te deja este amor fugaz. Acuario, vamos a terminar esta lectura para ti con un mensaje de la carta de las Arcangelinas, de este oráculo de las Arcangelinas. Sí, la carta para ti es la Arcangelina Gracia, que te trae muchas, muchas bendiciones para ti esta semana y que te habla de esta idea de la carencia y de la abundancia. Mucha carencia en tu pasado, Acuario, mucha carencia emocional, mucha carencia de amor, mucha carencia de dinero has vivido también y hoy eso es diferente para ti. Hoy sí tienes lo que no tuviste en el pasado, pero en el medio Acuario te está costando poder verlo y te está costando soltar ese pasado carente. Así que esta Arcangelina llega para decirte, soltemos todo lo que hemos vivido en el pasado, que fue doloroso, pero que ya no está. Hoy tienes todo eso que querías tener o que te faltó en el pasado. Lógicamente no son exactamente las mismas situaciones o las personas, pero disfrútalo y agradecelo, tómalo como una gran bendición. Este es el mensaje de la Arcangelina para ti. Y nosotros nos encontramos la próxima semana, Acuario. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias. Gracias.